¡Adelante! ¡Hola! ¿Cómo están chicos? Pues hoy tenemos un nuevo video de este... de un cochecito llamado Brick Hard Slip ¿Cómo pueden ver? Y pues está bastante padre dice como una fórmula para quitar la corrupción o es de gasolina que dice Vitaline y como pueden ver, este... está muy padre y este... De la nueva película de Cars, ¿no? De la nueva película de Cars 3 Ok, pues ahí está un nuevo juguete de la película que acaba de salir de Cars Son varios corredores, ¿no? El principal es Jackson Storm y todo este séquito de corredores tipo NASCAR Este, pues es el 24 patrocinado por Vitaline Y pues bueno, a ver hijo, ábrelo a ver qué tal está Sí, lo abriré de inmediato Sí puede, si no te echo la mano Sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo En fin, aquí pues los empaques Todos los empaques estamos viendo que son genéricos Obviamente cambia la tarjeta acá atrás Pero pues no hay mayor información La verdad, en esta generación le echaron un poquito menos de ganas al empaque de Cars 3 Pero los juguetes pues están bastante bonitos A ver, muéstralo a la cámara Y un segundito para que lo puedan enfocar A ver, excelente Miren qué bonito está Ahí está el carrito Con llantas de plástico Sí, son de plástico completamente No vayan a pensar que son de Roma A ver hijo, qué opinas Pues está bastante padre Como pueden ver Ya le vi en las llantas que dice Like here Como los de here Bueno, pues les prometemos Vamos a hacer un video Con los artículos de Cars Que tiene Adolfo Tiene varios Pues carritos de este mismo tamaño De esta misma escala Y pues nos vemos la próxima Acompáñenos Si quieren ahí Déjenos su like Suscríbanse Muchísimas gracias Comenten del carrito Y después Bueno, nos despedimos Muchas gracias por ver el video Bye